El presidente Daniel Ortega impuso este miércoles 15 de julio su récord más largo de ausencia en el cargo. Transcurrieron 35 días sin rendir cuentas al país, mientras la crisis sanitaria por el COVID-19 se agrava sin que el gobierno haya dictado medidas para prevenir y contener la pandemia. Las ausencias del mandatario han sido habituales durante sus 13 años en el poder, pero durante la pandemia han ocurrido las más prolongadas. En todo el 2020, Ortega solo ha sido reportado en nueve actividades oficiales. Durante su ausencia, la cifra oficial de contagiados y muertos por coronavirus se ha duplicado hasta alcanzar 3.147 casos y 99 fallecidos, según el Ministerio de Salud, y 7.893 casos y 2.225 muertos, según el Independiente Observatorio Ciudadano. El Ministerio de Salud solicitará a los viajeros nacionales y extranjeros una prueba con resultado negativo de COVID-19 realizada en un periodo no mayor a 72 horas. En caso de que los viajeros extranjeros den positivo en la prueba, no se les permitirá el ingreso al país. A pesar de que el gobierno pedirá la prueba como requisito de entrada, a nivel interno centraliza las pruebas y prohíbe a la ciudadanía acceder de forma directa a pruebas en laboratorios privados. El protocolo de viajeros llega cuatro meses después que las autoridades admitieron el primer contagio por COVID-19 en el país y luego de tres meses con miles de nicaragüenses varados, demandando que les permitan el reingreso a Nicaragua. El Consejo Superior de la Empresa Privada volvió a demandar protección para el personal médico en medio del avance de la pandemia de COVID-19. El COSEP insistió en su llamado al gobierno para que libere las pruebas de COVID-19 que permanecen centralizadas y cuyas cifras se mantienen ocultas a la población, sobre todo en caso de que los nicaragüenses tengan que viajar a países que requieran una prueba negativa para el ingreso. La semana pasada verificamos que ya en todos los países de Centroamérica están disponibles las pruebas en el sector privado, están disponibles en los hospitales privados, están disponibles en clínicas privadas. La persona que no va al sistema de salud público, que tiene recursos, que puede ir a pagar esa prueba, que su seguro le paga esa prueba, entonces tiene ese acceso al sistema privado. Además, el COSEP informó que el gobierno hará una compra simplificada, es decir, sin licitación, de 1.9 millones de pastillas de cloroquina y 100.000 test PCR de detección del coronavirus. El presidente de COSEP llamó a la población a no relajar las medidas de distanciamiento físico ante la pandemia que continúa su avance en el país. 174 marineros nicaragüenses que permanecían varados en un crucero en el Mar Caribe debido a la pandemia de coronavirus regresaron a Nicaragua procedentes de Barbados. El grupo llevaba más de tres meses en altamar, en el crucero Royal Caribbean, a la espera de que el gobierno les permitiera volver con sus familias luego de pasar medio año trabajando en cruceros turísticos internacionales. La cantidad de nicaragüenses varados en Panamá, Honduras, Guatemala y en la región del Caribe supera los 1.500. El Ministerio de Energía y Minas propuso a los generadores privados de electricidad que, a cambio de extender los plazos, acepten una modificación de sus contratos para reducir el precio al que venden la energía que producen, confirmó a Confidencial el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua. Lea detalles de la noticia en nuestro sitio confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nicaragua, les invitamos a ver la última mirada news. En nuestro segmento satírico, Juan Carlos Zampié nos cuenta sobre la nueva Chayo Campana, comenta sobre la cancelación del acto presidencial en la plaza el 19 de julio y la cuarentena de la pareja presidencial.